Yuglenis Macho de Mora. ¿Qué nos puede contar sobre su esposo? ¿Cuándo desapareció? ¿En qué tiempo? Bueno, mi esposo salió en una lancha de la vela de coro el 7 de junio del 2019, acompañado de su sobrino, José Antonio Amaya, de 31 años y 31 personas más. ¿Usted aún espera encontrar con vida a su esposo? Claro que sí, tenemos esperanza porque realmente hasta ahora no conseguimos ningún indicio de que ellos puedan estar muertos. Al otro día de la desaparición hicimos la búsqueda respectiva y no apareció ni lancha, ni han aparecido cuerpos, excepto un solo cuerpo que apareció en las orillas de Curazao, pero desde allí no hemos tenido más noticias de ningún otro naufragio. ¿Tienen hijos? Sí, sí tenemos, nosotros tenemos tres hijos en edades desde, para la fecha que mi esposo se fue, hace dos años y seis meses, de 14 a 20 años. ¿Y sus hijos todavía tienen la esperanza de ver con vida a su papá? Pues sí. ¿Qué le dicen todos los días a usted cuando se despierta? Realmente esta lucha sigo haciéndola por eso, porque todos los días les veo la cara de tristeza de esperar a su papá, de no tener respuesta, de buscar en todas las instancias legales del país y todavía no hemos recibido respuesta de ninguno. Y obviamente que esta lucha sigue todos los días para cualquier organismo que pueda ayudarnos acá, internacional, para conseguir respuestas sobre nuestro país. ¿Y usted cómo se siente? ¿Lo extraña? Bueno, esto es muy difícil de verdad, porque aparte de la situación dura que vivimos en nuestro país, tenemos que lidiar entonces con la desaparición de un familiar. No fue un cachorro que se nos escapó de la casa, es el proveedor de mi hogar, el padre de mis hijos y pareciera que no le doliera a nadie, porque llevamos dos años y seis meses y todavía no tenemos respuesta a qué ha pasado. Nosotros esperamos todos los días un milagro, de que recibamos las respuestas, de que ellos están en alguna parte, de que nuestro país nos ayudó a conseguir la posibilidad de tener respuesta de dónde está él. ¿Y usted qué es su nombre y apellido? Yugleni Macho de Mora. Ah, Yugleni. ¿Qué es su nombre?